Panamá, quiero saludarte. Panamá, quiero dedicarte a esta linda inspiación que viene del corazón, Panamá. Panameño, hoy te canto, Panameño, hoy te canto. Panameño, hoy te canto, Panameño, hoy te canto. Panameño, hoy te canto. Panameño, hoy te canto. Saojo quiere mandarle un gran saludo a Panamá, para mi amigo Eric, para Néstor, con mucho cariño. Panameño, hoy te canto, Panameño, hoy te canto. Panameño, hoy te canto. Panameño, hoy te canto. Panameño, hoy te canto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video